Música Contacto TV, el informativo de la administración municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música La escuela de tenis sigue su proceso de formación e invita a los niños y jóvenes del municipio a participar en este nuevo proceso deportivo Música La escuela de tenis continúa su trabajo formativo con los niños y jóvenes y bateños Quienes desde su llegada emprenden una etapa de adaptación al deporte y de familiarización con cada uno de los implementos y elementos que se utilizan para su práctica Ha sido un proceso donde los niños se han ido vinculando, día a día han visto como interés y han llegado a las canchas, han sido pelados muy comprometidos y que les ha gustado mucho Jóvenes de todo el municipio de diferentes edades asisten semanalmente a las clases en el polideportivo del barrio San Martín Un espacio apropiado para la práctica de esta disciplina que cada vez se encuentra más adeptos en Cibate Música Hacemos varios ejercicios donde ellos asimilan la coordinación, la motricidad que es manejar el elemento de la pelota Posteriormente a esto ya vamos con unas tablitas donde ellos empiezan a apoyar el manejo de la pelota Manejo pelota, raqueta, es que los niños inicien a hacer un juego entre ellos mismos Y como es el juego, es que yo golpeo mi pelota, que mi compañero me la mantenga Entonces aquí es donde vemos los niños empiezan a adquirir las habilidades para el tenis Es que se mantenga la pelotica entre ellos, ponemos metas de 50, 60 bolitas que se logren mantener entre ellos El tenis es un deporte que requiere de un óptimo estado físico, pero que también exige al máximo a los practicantes en cuanto a técnica y concentración Los jóvenes encuentran en esta disciplina una excelente alternativa para la práctica deportiva Porque nos enseñan varios valores y es divertido Porque es mi deporte favorito, entonces tomar las clases de tenis Me gustan los movimientos Me gusta porque me siento feliz cuando estoy jugando Mi nombre es Elsa Cajamarca, soy la actual Presidenta de la Junta de Acción Comunal de Los Rosales Las Palmas Hago una gran invitación a toda la comunidad de mi sector para que estemos presentes en el día de la Cibatón El día 20 de octubre, por favor, para que todos estemos ahí presentes Muchas gracias Gracias